Muchas gracias. Bueno, a continuación tendremos la presentación de Mike Anani, profesor de la Annenberg School en la Universidad de Southern California. Su presentación va a abordar en qué consiste y cómo se puede concretar la libertad de prensa en la era de los algoritmos que son quienes organizan y estructuran finalmente gran parte de la información y de los debates que estamos hoy en día viendo a través de plataformas digitales. Así que le damos la bienvenida a Mike, por favor. Gracias. Muchas gracias. I'll also say thank you for letting me speak in English. I guarantee you my Spanish is worse than Mark's, so there's no contest. I also wanted to thank the UAI for having me here, to Luis, Arturo, Maglena for inviting me and hosting me here. It's been a total treat to be here. It's also my first time in Chile, and you brought Los Angeles weather for me, so I appreciate that. It makes me feel at home. So what I want to do today is hopefully convince you to think a little differently about press freedom. I think you probably have some assumptions about what press freedom means, what it means to be a journalist who is independent. And I'm not saying those assumptions or those ways of thinking are wrong, but what I want to do is add a way of thinking for you. Add a way of thinking about press freedom that maybe you could bring with you into your careers as journalists or into your research on communication institutions to sort of make a little more complicated the idea of press freedom. But I want to start, and I apologize, some of this is very U.S. centric, very centric to the United States, and I acknowledge that, but I think there's some themes that do translate and carry across different places. But I want to start with this image that I think is the dominant view of what press freedom means in the United States right now. And when we talk about press freedom or journalistic autonomy in the United States, these are usually some of the figures you come to mind. In the top left corner, this is Kay Graham and Ben Bradley who were running the Washington Post when President Nixon was in office, and they held Nixon accountable, and a lot of stories basically brought down the Nixon presidency by helping to publish the Pentagon Papers and stood up to the Supreme Court and said we have a vision of journalistic independence, and they won. They won. They're heroes of press freedom of the United States. Woodward and Bernstein, and so the Watergate, Nixon again, Nixon appears a lot. Watergate bringing down the presidency of Richard Nixon. This is made into a famous movie. Robert Redford is carrying it. Bob Woodward and Bernstein are here saying that they know what the truth is, and if only their editors would get out of their way, if only the president would get out of their way, that they have this notion of journalistic independence, and it's not wrong, and it's very powerful in which we've done. A more modern day example, un día, un ejemplo más moderno, Greenwald y Snowden, diciendo que hay algo que está mal sobre el estado de seguridad de los Estados Unidos, donde los periodistas trabajan con la gente que nos da esta noticia. Y eso es bastante importante. Y yo creo que esta es la visión dominante, esta idea de héroes independientes o gente por sí solas que tienen una imagen muy fuerte de lo que el público debería ser, y va buscando esta visión, y con fervor y pasión y haciendo las cosas bien. No es una visión errónea, pero quiero añadir un poquito más a la historia de la libertad de prensa. Y voy a empezar con una historia para poder convencerlo de esta otra forma de ver la libertad de prensa. Bueno, si en septiembre del 2008 ustedes hubiesen metido a Google y hubiesen escrito United Airlines en el motor de búsqueda de Google, una compañía de área gigante, esta es la historia que les hubiese aparecido. Este era el primer resultado que apareció por United Airlines. Y era una historia de cómo estaban declarándose en bancarrota. Y necesitaban protección de sus creditors, y necesitaban renegotiar con sus labor unions, y estaban negociando con sus sindicatos, y estaban tratando de buscar una forma que sus aviones estuvieran en el aire mientras estaban en esta bancarrota. El único problema es que esta historia es de 2002. Es una historia de seis años de antigüedad. Entonces, es como una historia con seis años de antigüedad es el primer resultado en Google cuando uno escribió United Airlines. Esa es una error bastante grande. Y también podríamos decir, ¿qué importa esto? Google siempre está haciendo cambios, sabemos que las técnicas... Entonces, sabemos que había esta error que sucedió, pero no nos preguntamos por qué importa. Bueno, si son United Airlines... porque esto es lo que pasa al precio de sus acciones. En 2008, después de que se publicó su historia... United Airlines stock price plummeted. ¿Cómo que eso sucedió? Bueno, si son United Airlines... Así que me voy a contar una historia de cómo sucedió esto para convencerles que la libertad de prensa es una cosa que existe en múltiples lugares. Lo que hacen los periodistas es donde está la tecnología en ese momento, en lo que los usuarios y la gente hacen, y lo que la misma prensa se complica tanto en estos días que necesitamos nuevas formas de pensar qué es la libertad de prensa. Entonces, ¿qué haces aquí? Let me back up just to give you one more piece of information. So, you see, at the top left corner it's in September 2008. That was definitely the day that if you searched Google, it would come up like that. The Sun Sentinel is the newspaper that made this story. It's a medium-sized newspaper in Florida. The Sun Sentinel actually puts the date of their stories at the bottom of the story. Sounds like a small deal, a small problem. Suena a un muy chiquito, pero el buscador de las noticias de Google esto es un algoritmo automático de proceso y ello pensó que la fecha de arriba, la fecha estaba arriba, pero la fecha del artículo estaba abajo. Es el primer paso del error. Google está haciendo suposiciones de cómo aparecen las noticias. Y luego lo que pasó es que hay una persona en Miami que trabaja por Bloomberg News y es un periodista y su trabajo toda la mañana es escribir historias de un grupo de empresas que tiene que seguir. United Airlines es una de esas empresas que tiene que seguir. Entonces, como puede decir, un grupo de empresas que tiene que seguir. que se vea con ellos. Y aparece esta historia. Oh, wow. Fantástico. No hay nadie más que escribimos sobre esto. Entonces, va a ser el primero. Claro que no están escribiendo nadie más porque ya había pasado hace seis años. Entonces él lo escribió para Bloomberg, Bloomberg lo disemina por todo Estados Unidos y por todo el mundo de forma intensaña. Hay otro juego de algoritmos que están en la bolsa de valores buscando, leen la noticia de forma automática, este algoritmo lee esta noticia, se hacen transacciones automáticas, entonces si está yendo a bancarrota mejor eliminemos estas acciones. Y el jefe, el gerente de United se despierta y se encuentra con esto. Entonces, ¿qué quiero ver aquí? Lo que pasó ahí fue un montón de cosas cometieron errores. El primer factor es la representación de las fechas, un error de código. Tenemos el buscador de Google, que se comporta de cierta forma, porque Google hizo una suposición. Tenemos estas sociedades organizacionales, porque el Sun Sentinel también es parte del Chicago Tribune, parte de Bloomberg, es parte de Google. Y hay que ver todas estas intersecciones para ver dónde están estas sociedades. También el código cerrado, porque primero United Airlines estaba muy enojado y le preguntó a Google qué pasó. Y Google le dijo, no estamos seguros, porque estos algoritmos son tan complejos, y yo he visto esto en otro proyecto con Google que dice, y no podemos pedirles que hagan lo mismo que hicieron hace 5 o 10 minutos atrás, o hace una semana. No hay alguna forma de recrear la Internet y cómo el algoritmo se forma. Entonces hay que hacer un trabajo de detectivo que no estamos seguros, tenemos que buscarlo de otra forma. Entonces también le dije a los periodistas de periodistas, que tenemos hábitos. Si eres el periodista de Bloomberg, tengo que escribir una historia de United, entonces voy a buscar en la Internet. Es un periodismo malo, podemos decirlo, porque se basó en una fuente, y viendo el poder que tiene, estuvo mal. Están los hábitos de búsqueda, la gente no ve después de la primera página, si uno ve los primeros dos o tres links, yo debo confesar que también lo hago. También tenemos acciones en la bolsa de valores con algoritmos de alta velocidad que no tienen juicio humano. Entonces quiero mostrarles de que la prensa, ¿y dónde está la prensa aquí en esta historia? Voy a decir que la prensa está en cada uno de estos puntos. Es una combinación de humanos, máquinas, periodistas y códigos, hábitos, prácticas, organizaciones, ideales sobre lo que es el buen periodismo. Y si queremos entender la prensa el día de hoy, tenemos que entender historias como esta que le acabo de contar. Y si pueden entender historias como esta, creo que pueden empezar a entender lo que significa la libertad de prensa, porque tenemos que preguntarnos la pregunta, ¿libertad de qué? Por lo general, si nos pensamos sobre la libertad, que somos libres de algo, o la libertad para hacer qué. Entonces lo que quiero hablar el día de hoy, y tengo un montón de otros ejemplos, es que quiero discutir que esta imagen de la libertad de prensa como periodistas individuales que están buscando la verdad, y están buscando una visión del público, no es equivocada, pero no es precisa para cómo funciona la prensa el día de hoy, porque la prensa, voy a decir, es una prensa de redes. La prensa vieja funcionaba más separada, ahora la prensa funciona juntándose con humanos, máquinas, organizaciones, en una forma que no había pasado antes. Entonces, ¿qué pasaría si pensáramos como la autonomía periodística o la libertad de prensa, no sólo como un periodista individual, libre de coacciones, coerciones, pero sino que la libertad de prensa también es lo que el público necesita escuchar, para que nosotros nos autogobernemos, para que nos juntemos como personas, que tenemos que vivir los unos con los otros. Este es el problema de la vida colectiva, cómo coexistimos como públicos, y por qué nos juntamos. Diría que el tipo de vida pública que podemos hacer depende en un entendimiento particular de la prensa y en un entendimiento particular de la libertad. Si les preocupa la vida pública, deberían preocuparse de la libertad de prensa, lo que quiere decir que tienen que preguntarse cómo funciona la prensa en redes. Y eso es lo que quiero responder. Bueno, eso es la parte más teorética y abstracta de mi charla, pero por favor, síganme. Y voy a hablar con mi charla cuando digo, voy a decir libertad de prensa en cinco declaraciones. Veamos, a veces veo que la gente se pierde, pero vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que las democracias necesitan lo que Isabel Berlín decía, libertades positivas y negativas. Ustedes como individuos, ustedes necesitan más que una ausencia de gente limitándolos. Se necesita algo más que una persona le diga, no hagan esto, no puedes hacer esto. Uno también necesita que otras personas te digan cosas positivas. Escuchar lo que les dicen otras personas, lo que se llama libertad positiva es una libertad para poder hacer algo, para poder aprender, para pensar diferente, para pensar de la gente de otra forma. Necesitamos que la gente te diga cosas que te contradijan, que desafíen tu vista del mundo. Esa es una versión diferente de la libertad a decir, déjenme solo, estoy bien como estoy, no interfieran en mi vida. Entonces quiero decir que la libertad de prensa y la libertad pública necesitan estas dos libertades, positivas y negativas. También quiero decir que la prensa, pensamos a menudo en lo que está en las salas de prensa, en lo que hacen los periodistas, pero yo creo que la prensa el día de hoy es un sistema. Es un sistema de autoexpresión, y es el sistema de autoexpresión que hace las libertades, que logra estas libertades y estos diferentes públicos. Y hoy en día, este sistema es una infraestructura. Mark habló del diseño de plataformas y cómo las plataformas funcionan, y creo que hay un paralelo de cómo funciona la prensa, porque la prensa en sí es una plataforma que se vincula mezclando humano, máquina, algoritmos, códigos y juicio humano también. Aquí es donde se pone un poquito más debatible, pero también quiero decir que los públicos o la vida pública no existe en la vida salvaje. No es algo salvaje, no hay un público natural. Nosotros hacemos el público, nosotros hacemos la vida pública. Al estar de acuerdo en qué tipo de separaciones o dependencias, cuando queremos estar conectados, cuando queremos estar separados, todos estos sistemas que nos mantienen lejos de estas conexiones, o cómo está la vida pública, y la prensa es parte de esta vida pública. Y finalmente, y voy a terminar después de esto, después de contarle más ejemplos, es que creo que cada uno de nosotros, si tienen una teoría de la libertad de prensa, todos van a decir, sí, sé lo que es la libertad de prensa, tengo un entendimiento instintivo sobre qué es. También creo que van a tener una teoría oculta de lo que es una buena vida pública. Y voy a motivarlos a que piensen en esas dos cosas. También pueden decir, sé lo que quiere decir ser un buen ciudadano, un buen miembro de mi comunidad. Entonces, probablemente, también tienen expectativas de cómo quieren que se comporte la prensa. Entonces, se vinculan, tienen idea del público y quieren que la prensa haga algo. O si tienen idea de lo que es un buen periodista, tienen una imagen de lo que es el público. Y ahí está relación que está. Y es en este tipo de relación que se vuelve cada vez más difícil con las historias que les conté. Bueno, revisemos algunos ejemplos, porque esa es la forma más fácil. En el libro, no voy a revisar cada uno de estos puntos, lo sé, tranquilos. En el libro que mencioné, reviso y encuentro 12 formas que la libertad de prensa hoy en día se está llevando a cabo. Y puedo hablar más después de esto del tip, o cómo llegué a estas discusiones, si quieren, más adelante. Pero básicamente era un análisis de un par de cosas. Primero, de 10 años de noticias sobre esto que se llama la prensa en redes, cómo los periodistas interactúan con la tecnología. Eso fue una arista. Yo la vi hace mucho tiempo en salas de prensa, hablando con periodistas, viendo el tipo de trabajo que hacía, las decisiones que tomaban sobre cómo usar la tecnología, cómo veían las noticias y cómo la reportaban. Y también fui a muchas empresas de tecnología, conferencias públicas, preguntándoles qué les gustaría a ustedes que hiciera la prensa. Entonces, esta es la conclusión de mucho trabajo en terreno y análisis. Y parece que hay 12 formas que la prensa está utilizando su libertad en relación a esta tecnología. Pero en aras del tiempo voy a hablar de tres. No voy a hablar de las 12. De las que quiero hablar, primero, lo que yo llamo similaritudes, que a veces la prensa trata de trabajar a la empresa de tecnología en el trabajo que hacen, en las cosas que producen. Hay una teoría de organización, isomorfismo, pero diría que yo quiero parecerme tanto a ti que tú no me veas como una amenaza. Tú me ves como tenemos la misma meta, la misma visión. Quiero esa simetría, esa similitud. Y vamos a hablar de algunos de estos ejemplos de cómo la prensa quiere parecerse a las empresas de tecnología. La otra cosa que quiero hablar es lo que llamo infraestructuras temporales. Esta es una de las partes invisibles de las libertades de prensa que trata de donde las organizaciones noticieras tienen que entender el tiempo de forma diferente que lo hacían antes. Antes había un diario de la mañana y un diario de la tarde. El diario de las 6 de la mañana y el de las 11. Uno solo se encontraba después de la noticia de haber estado todo el día en el trabajo. Pero esa forma de pensar en el tiempo ya no existe para las noticias. Y una de las cosas que están peleando los periodistas es el ritmo de la producción de noticias. ¿Cuándo es el momento adecuado de publicar algo? ¿Cuándo nos tenemos que quedar silentes? ¿Cuándo tenemos que tratar de construir un público? ¿Cuándo tenemos que estar callados y decir, no, necesito más tiempo? El ejemplo de Google diría que es un error de tiempo, porque el periodista se fue muy rápido con la noticia, teniendo unas consecuencias nefastas. Así que vamos a hablar ejemplos de tiempo. Y el otro es contenido patrocinado. Si queremos entender cómo funciona la diversidad de prensa el día de hoy, sigan el dinero. Sigan el dinero, vengan de dónde viene el dinero, quién tiene el dinero, quién le falta, quién quiere obtenerlo. Y esta es la historia de cómo las agencias necesitan ganar dinero a través de publicidad, pero también cómo la prensa necesita mantenerse separado de esto. Mi trabajo como periodista no está conectado, no está capturado por el mercado laboral. Entonces, en las salas de prensa hablarían de la división de Estado-Iglesia. Y estos son desafíos que hemos tenido por mucho, mucho tiempo. Es como hacemos nuestro trabajo, ignorando el dinero, dejando que otra persona en la organización piense en el dinero, pero uno también lo mantiene en la mente, de lo que, qué audiencias grandes podrían obtener en la historia. Todos quieren que su noticia llegue a todos, pero tenemos que hablar de esta separación. Y luego voy a terminar con algunas preguntas de qué significa esto para la vida pública. Bien. Voy a mover un poco ahí. Lo primero, voy a hablar de estas similitudes. Estos momentos donde quieren parecerse o no parecerse a las empresas de tecnologías. Un par de ejemplos. Espérenme un momento para organizarme bien. Lo primero de estos momentos donde las organizaciones noticieras quieren adoptar las mismas plataformas que usan las empresas de medios sociales. El Wall Street Journal es una aplicación solo para Facebook. Para poder tener esto, solo había que tener Facebook, si no, no se podían obtener estas noticias. The Verge entregaba contenido exclusivo solo a través de Facebook. Entonces solo se veían a través de Facebook. Si uno se metía a la página de este noticiero, no aparecían esas noticias. Hay ejemplos más. Amazon Alexa, no sé si lo usan mucho. Google Home, que son estos aparatos que te están escuchando en todo momento, y uno les puede dar órdenes. Hay algunas organizaciones que quieren experimentar con alguna forma de darte noticias rápidas. Aparecen mejor en Google que en Amazon. Entienden que es mejor interactuar con el aparato de Google que el de Amazon. Hay varias agencias que lo hacen, donde hacen diferencia el tipo de contenido para los aparatos Google y busque para los aparatos de Amazon, porque funciona mejor. Entonces sabemos que, dependiendo del aparato que están utilizando, que esto me dejó un poco loco, depende de qué aparato ocupen, son otras historias que van a recibir. Si alguien se está sentando a ti y usted está usando un Mac y tú estás en un PC, van a ver diferentes versiones de una noticia, porque saben que las razones demográficas, razones publicitarias y algunas historias les va mejor, como lo llaman, en un aparato Mac, Apple, que en vez de uno. Parece que los aparatos de Mac ven algún deseo de ver unas noticias que las personas de PC ven otras. Y esto no son teorías que tienen que tener sentido. Esto es una forma de analizar, un algoritmo que analiza patrones y las organizaciones noticieras no se preocupan por qué es verdad. No sé por qué funciona mejor en Mac, en PC, pero parece que lo hacen. Entonces necesito el dinero de la publicidad, entonces lo voy a hacer. Y esto es lo que me decían los periodistas. No me diste teorías de por qué esto tiene que funcionar, o tiene que ser diferente, qué sé yo. Entonces también sabemos que algunas organizaciones quieren estar vinculadas con los medios de redes sociales. The Guardian tienen historias donde los escritores individuales se les motiva que escriban oraciones en frases que pueden salir en Twitter. Son oraciones que están dentro de una historia, no son parte de marketing ni nada, pero los periodistas en su sistema de gestión de contenido, cuando están escribiendo sus historias, se ve un counter al lado que te dice si sus oraciones están llegando a los 250 caracteres. y se les motiva por lo menos que algunas de las mejores oraciones sean mejores de 80, para que alguien que lea la historia puedan subrayarla, mandarla en Twitter y que tengan el formato de Twitter. Entonces los periodistas que están escribiendo, estaban haciendo su historia, pero tenían un ojo en cómo hago que mi historia sea parte de Twitter. Otro de los otros ejemplos de esta idea de similitud es que MPR estaba dando premia, que es una radio pública en Estados Unidos, y estaba esta preocupación de que MPR, cómo llegamos a las audiencias locales, no solo las noticias nacionales, pero locales. Y eso es muy difícil definir cuál es una audiencia local. Usamos GPS, usamos información del censo, códigos postales, algo muy difícil de decir que hay alguna historia local. Pero Facebook es muy bueno definiendo la geografía de la gente, crear sectores regionales, que hay un grupo de personas, un grupo demográfico que está junto. Y cuando MPR adoptó, usaron la versión de Facebook de local, y vieron que su tráfico aumentó mucho. Y entonces empezó un debate en su sala de prensa, porque, ¿qué significa local para MPR? ¿Es lo que nos dice Facebook, o es lo que nosotros pensamos que son comunidades? Porque son definiciones muy diferentes. Quizás a veces están de vecindario a vecindario, pero Facebook quizás no lo hace así, entonces tenemos problemas. Voy a hablar ahora del tiempo. Mencioné una de las cosas que los periodistas y la tecnología están peleando, tratando de descubrir bien quién. ¿Cuál es la hora de la noticia, por decirlo de alguna forma? ¿Y por qué importa la libertad de prensa? Primer ejemplo. Sabemos que Google News tiene código duro que buscan lo que se llaman hot topics o revisiones recientes o noticias del momento y tienen mejor puntaje. No sabemos cómo lo hacen, pero sabemos que los periodistas hacen actualizaciones a su historia. Y la historia quizás no necesitaba ser actualizada, pero va a aparecerle una nueva historia a Google y sé que voy a aparecer más alto en la página si actualizo cualquier cosa en mi noticia. Entonces tenían una presión de ir actualizando su noticia. Sin tener un motivo editorial o de periodista, pero lo actualizaban para poder aparecer mejor en la calificación de Google. Otro ejemplo apareció cuando hubo un trágico disparo... Ah, cuando le dispararon a una periodista en Virginia en el aire mientras estaba haciendo una nota y este metraje que empezó a hacerse viral. La gente lo empezó a compartir, mucha gente lo empezó a ver. En el momento Facebook tenía un diseño que automáticamente empezaba a mostrarte los videos apenas pasabas con el scroll. No había que hacer clic, no había que hacer nada. Te empezaba a mostrar. Este era un momento muy lamentable donde la gente estaba viendo fotos de los niños de tu primo, un cumpleaños, y después de esto vi este video terrible donde se escuchaba el sonido de los disparos cuando la señora murió. Y los noticieros le dijeron, pero ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Cómo se atreve a incluir este contenido en tu función de reproducción automática? Los videos solo deberían mostrarse cuando la gente lo quiere ver, cuando el usuario quiere ver si la experiencia es la correcta. Pero ¿cómo se le ocurre explotar? Esta es la tragedia de esta periodista porque ustedes decían que autorreproducción es buena para su sitio. También sabemos que la alineación con las redes sociales tienen plazo. Sabemos que martes a la 1 pm en los Estados Unidos es un buen momento para mandar un tuit. Tiene mucho tráfico, las organizaciones noticieras lo saben, y tienen su estructura de plazos para llegar a esos plazos. También sabemos que algunas organizaciones noticieras tienen tuits que duran mucho tiempo. Esos no saben por qué, pero por ejemplo la BBC, cuando hacen un tuit de una noticia, esas noticias duran en promedio 50% más, cuando se mantienen visibles 50% más en Twitter. Y cuando le pregunté a la BBC, ellos no saben exactamente por qué. Pero no quieren hablar al respecto tampoco. Saben que esto es alguna mezcla de código de propietario, código privado, y quieren que se mantenga, entonces no quieren cambiar nada. Y no quieren compartirlo con las otras organizaciones noticieras. También hay otro ejemplo que se llama Artículo Sentinela. Esta es una teoría de un periódico. Y lo que son estos Autopolicios Sentinela es que son un guardia, alguien que está recuerdando algo. Y son infraestructuras que están listas para ver tipos de eventos. Están listas para ver cosas que pasan en el mundo y están listas para mostrarlas de forma automática. Entonces, los escritores que están buscando noticias están buscando constantemente patrones en las redes sociales y detectar eventos. Entonces sabemos, por ejemplo, que si hay un terremoto en algún lugar del mundo, se puede ver en Twitter usando el API de Twitter. Se ve en Twitter muy corto en un área geográfica y son de una palabra y quizás la gente va a decir terremoto, otras pueden decir oh, me... ¿qué lata? Y los escritores han detectado un sistema donde pueden detectar terremotos y escribir un artículo de forma automática buscando estos patrones en Twitter. Se llama un aparato sentinela porque están listos para ver los terremotos. Y aunque es un sistema interesante, creo que lo que hace nos hace preguntarnos cómo los diferentes tipos de sociedades de noticias están listas para ver algunos eventos, pero qué eventos no están listos para ver. Podemos ver las otras cosas que pueden ser meritorios de las noticias, pero tienen esa infraestructura, la están viendo o la están ignorando. Funciona con los terremotos, pero queremos pensar también en ciencias sociales, humanidades. Entonces se pueden imaginar los patrones de la vida, qué patrones merecen ser noticias, cuáles merecen la atención o el debate público y si nuestras tecnologías están listas para ver estos eventos o las tecnologías lo ignoran de plano. Yo diría que eso involucra a la libertad de prensa. Y el último tipo de ejemplo, esta idea de separaciones y dependencias, baile, la negociación con la libertad de prensa que está pasando en cuanto a contenido patrocinado. Sigamos el dinero. Un par de ejemplos en BuzzFeed, en Reddit estuvieron peligrosamente estudiando hace poco porque BuzzFeed estaba sacando de Reddit y le daban vuelta y los ponían ellos como su noticia y vendían publicidad. Sacando palabras de personas, de usuarios y BuzzFeed decía que estaba bien hacer esto, tener ganancia de los posteos de Reddit porque eran transformativos. Y en la ley de derechos de autor en Estados Unidos no con usar esa palabra se puede usar. Por sacar la información y ponerlo en nuestro sitio lo transformamos. No duró mucho porque la gente se quejó, entonces no se puede obtener contenido de otra persona, transformarlo y ganar dinero. El Washington Post por un tiempo permitió opiniones pagadas en sus comentarios. Entonces, si no leía una historia en ese sitio, mientras con otras comentarios había empresas que habían pagado por estos comentarios y el Washington Post decía, bueno, pero son opiniones de interés. Entonces, también hubo un baile ahí para ver si estaba bien o no. Sports Illustrated por un tiempo se hacía ver publicidad primero antes de poder comentar en sus historias. Estaba pensando en el uso aumentado de plataformas como Facebook o Twitter donde se hacen consultas al público por las diferentes cosas. Y donde decimos que está mal ¿puede haber contenido pagado antes de yo participar en una discusión? No, uno no tiene por qué ver esta relación comercial antes de dar una opinión. Quartz, de forma similar al Washington Post, esto se llamaba, vio muchos ejemplos y todavía no lo puedo entender bien, puntos de información patrocinada en sus historias. Tenían historias de salud pública, de armas, entonces tenían un gráfico de puntos de información que eran parte de lo menos y eran patrocinados por empresas de aseguradoras que fabrican armas y que ellos querían poner su información en la historia y ellos pagaban para que aparecian estos gráficos dentro de las noticias. AP hace poco usó Twitter para publicar sus Twitter patrocinados, las asociedas expresas y esas. Y uno de los desafíos fue que Twitter dijo está bien, a nosotros no nos interesa, si son una organización de noticias o hacen publicidad, ustedes están haciendo contenido. Pero Google dijo no, nosotros definimos que es una organización noticiera y si ponen contenido patrocinado nosotros no va a aparecer en nuestro catálogo porque nosotros se pasaron de la decisión de que se considera una noticia y contenido patrocinado. Algunos pueden hacer esto en New York Times si entran en Starbucks cuando están en Starbucks van a tener más contenido del New York Times que de otros noticieros. El último Washington Post también pueden obtener los diarios más baratos si tienen una membresía Amazon Prime. entonces la última parte con lo que quiero terminar esos son muchos ejemplos de cómo la prensa ha estado haciendo este baile esta pelea cuando queremos ser como una empresa de tecnología cuando no queremos ser como ellos y qué es lo que parece ser periodismo dentro de esta pelea y quiero retroceder un poco con lo que empecé y preguntar ¿por qué esto es importante para la vida pública? De alguna forma y quizá no le diga esto a mis colegas pero a mí me importa el periodismo un poco pero me importa más ¿qué nos dice el periodismo sobre la vida pública? Esa es mi motivación ¿cómo hacemos la vida pública? Y el periodismo es una de estas formas que se crea la vida pública entonces hay un montón de formas de pensar de lo que es la vida pública y cómo se ve un buen público y si tenemos esta idea de público en mente entonces probablemente van a querer esta una versión de la prensa en redes primero si vemos la primera visión si vemos el público como deliberación y consenso y un intercambio racional de ideas y puntos de vista muchos creen que eso es público entonces van a querer una prensa que tenga información verificada que las cosas que sean falsas no entren en la palestra si piensan así el público van a pensar esto a la prensa otras piensan el público es de participación participantes que vienen juntos en arreglos sociales no estarían si sea una opinión racional o si hay evidencia es de más participación más participación es bueno ese es el público si le importa esa visión del público entonces quiere que la prensa en redes sea quién está incluido qué tipo de expresiones se permiten quién puede publicar y cómo sucede la circulación veo todas las ideas que necesito ver no están no relacionadas pero son diferentes otra medida de público que veo en las salas de prensa son de donde sacamos opiniones entonces si creen que el público está definido en opiniones agregadas entonces van a querer que la prensa que se preocupe de sacar muestras y analizar datos y ver perspectivas individuales para que tenga una imagen colectiva y ese otro tipo de público que también está bien pero es diferente personas como John Dewey o Northamara John Dewey o Northamara han pensado que el público son consecuencias compartidas esta es la idea que una de las cosas que nos une a todo como público es nuestra discapacidad para sacarnos de las condiciones de la vida piensen como aire limpio agua limpia educación pública yo no puedo elegir vivir en una sociedad donde toda la gente tenga una mejor educación o no puedo decir bueno si tienes suficiente dinero no quiero respirar el aire de acá quiero un aire diferente o quiero un agua diferente hay muchas cosas que tenemos que compartir que no podemos evitar si creen que es el público tenemos que pensar como descubrir y gestionar estas consecuencias otra visión del público de que los públicos son sobre sus diferencias nunca vamos a estar de acuerdo los que se casan jóvenes entienden eso nunca vamos a estar de acuerdo tenemos que dejar de buscar el consenso y mucha parte de la vida pública es gestionar esta falta de consenso entonces queremos una prensa que busque las diferencias y tratar de llegar a consensos que no existan otra visión de pública agonizar y contestar entonces no tenemos diferencias sino que un buen público es un público que pelea un buen público es un público que está de acuerdo con sí mismo y con el gobierno y se trata sobre la pelea eso es lo que John Thomas dice que es un buen público y ahí queremos una prensa que de forma activa haga responsable al poder quién tiene el poder cómo lo están usando eso es lo que queríamos de la prensa en ese caso hay otra visión del público que son no todo necesita escuchar todo lo que están diciendo este es un estudio de los Estados Unidos los esclavos se estaban organizando de forma tal para empezar la resistencia para escapar y esos públicos esos mini públicos de esclavos y activistas no querían visibilidad pública querían un enclave en el mercado para construir su poder hacer su discusión y poder lograr cambios y si creemos que ese es el público su habilidad de mantenerse juntos de forma independiente queremos una prensa que esté preocupada de la vigilancia que no le guste que digan no, a veces necesitamos privacidad y el último que voy a mencionar Chris Kelti que dice que el poder recursivo se trata sobre un público que tiene la capacidad de volver a hacerse a sí mismo cuestionar todo lo que hablamos queremos tener sabores diferentes de lo que hablamos si queremos una prensa en ese caso una prensa que piense a sí mismo como el público que diga hay un montón de formas de participar en la vida pública eso es lo que un buen público que cambia para terminar lo que quería convencer es decir si tienen una teoría de la libertad de prensa si tienen una idea de qué debería ser la prensa entonces también van a tener una idea de qué separaciones y dependencias deberían estar todos tenemos ideas si estaba loco que le dijera a la AP que sacara esos tweets patrocinados o que se pensaron que estaba bien o que se pensaron que lo que pasó con United Airlines no fue importante van a tener una teoría sobre eso entonces para cerrar lo que les quiero preguntar si alguien les dice necesitamos una prensa libre o si alguien dice la libertad de prensa está bajo ataque tenemos que preguntarnos este tipo de preguntas tienen que preguntarse qué tipo de libertad positiva libertad positiva o negativa una libertad libre de limitaciones o libertad para hacer algo qué tipo de prensa están buscando cómo definen prensa y qué tipo de público están pensando todos esos tipos de público que les dije cómo ven el público ustedes y por último hoy dónde se encuentran los humanos y las máquinas dónde están los algoritmos dónde está la información en esta prensa libre voy a parar ahí para su pregunta muchas gracias muchas gracias Mike por tu presentación ahora invitamos a Mark Graham y Mike nuevamente junto a Angélica Bulnes periodista de 13 Radios o Tele 13 Radios tengo muchos logos aquí atrás ¿verdad?